Yau, cime, el lápiz con chipete. Yeah, yeah, yeah. Salimos bien tarde en la noche y la calle la controlamos. Tenemos las retro de todos los colores y si no, las customizamos. A mí no me hablen de corta, que la tuya no tiene chipete. Y la mía la llevo al almero, le pico el esfrimo y mastepas le meten. Salimos bien tarde en la noche y la calle la controlamos Tenemos las retro de todos los colores y no las costumizamos A mí no me hablen de corta, que la tuya no tiene chipete Y la mía la llevo al almero, le pico el efín y más pepa le mete Tú no me has visto endemoniado, eso se nota, no quisiera verme No me has visto que yo si me bajo la aprieto vacío y le pongo otro peine Lo que pasa es que estoy en la calle con la gata mía que está dura Así que la mueve Lady Glock, hoy se queda a chambear la cintura Ella quiere que le tire besos, pa' que las otras tipas se piquen Ellos quieren que le hable de rifles, pa' que la calle se identifique Si total no importa lo que diga, ni con el palabreo que use Si la fama es una carretera, dile que yo vine a comerme las luces Salimos bien tarde en la noche y la calle la controlamos Tenemos las retro de todos los colores y no las costumizamos A mí no me hablen de corta, que la tuya no tiene chipete Y la mía la llevo al almero, le pico el efín y más pepa le mete Salimos bien tarde en la noche y la calle la controlamos Tenemos las retro de todos los colores y no las costumizamos A mí no me hablen de corta, que la tuya no tiene chipete Y la mía la llevo al almero, le pico el efín y más pepa le mete Yo me controla todo tipo de pistola, no te digo hola Todos son pa' la chola, desemmoña y saco, enrolate la hoja Combino la retro con todas mis cortas, combino la Toro con la 23 Combino la FN con la Reto 3 Combino el AK con la Josebren Combino la FN con la Infra Red, me monte y me bajo y te jalo el gatillo Tengo unos puestidos en el bolsillo, te doy un par de tiros Después te arrodillo, te echo gasolina, te quemamos brilo Sigue el gemelo, el flow para pelo, fumando y volando el límite del cielo Te mato y en la funeraria te velo, la corta y los palos en el europeo Salimos bien tarde en la noche, bebe el fumo en Ferragamo Tenemos las Jorland de todos colores y no las costumizamos A mí no me hablen de kilos, que ustedes no han visto un paquete Los únicos paquete que ustedes han visto son de los embustes que meten Salimos bien tarde en la noche, bebe el fumo en Ferragamo Tenemos las Jorland de todos colores y no las costumizamos A mí no me hablen de kilos, que ustedes no han visto un paquete Los únicos paquete que ustedes han visto son de los embustes que meten Te lo dije que no me mencione, hijueputa cabrón, si no quería lío Ahora estoy con todos los muchachos buscándote a ti por todo el caserío No me importa si está en la barriada o con los muchachos en el punto Lo que sé es que donde yo te vea la aprieto cabrón y se van todos juntos Tu gata quiere que yo la busque, primero le tengo que advertir Que yo sí se lo puedo meter, pero que te llamé si la hago venir De esa manera yo le demuestro, mamá bicho que yo no me dejo Quiere que la lleve pa'l motel porque quiere chingar y vencer los espejos La cabrona se vino bien duro, hijueputa mojó toda la cama Ella dice que tiene un marido, un pendejo que no se la mama Me llamaron pa' darme trabajo, después nos llamaron, después no me llamen Que a ti que te gustan los chavos, te voy a pagar pa' que tú me lo mames Salimos bien tarde en la noche, y la calle la controlamos Tenemos las retro de todos colores y si no las costumizamos A mí no me hablen de corta, que la tuya no tiene chipete Y la mía la llevo al almero, le pico el fin y más pepas le meten Salimos bien tarde en la noche, bebe el fumo y ferragamo Tenemos las Jorland de todos colores y no las costumizamos A mí no me hablen de kilos, que ustedes no han visto un paquete Los únicos paquetes que ustedes han visto son de los embustes que meten Desde los tiempos de los freestyle estoy demostrando que tengo más rima Te hablam אזども ustedes K những, y el conductor de Kensu Diazen, dile que este chipete record, Tsipero Silo, kommt Tampa Díselo Yadier y Kenneth Díselo a esta gente que la calle no es de nadie Bueno, sí, la calle es de las mujeres Loco, me ilí, real, nego Gracias por ver el video